guau qué clase de cuesta antes yo veía esta cuesta como si fuera bien grande bien grande todo el vídeo y ahora yo la veo como bien y ahora se ve como pequeña aquí en el barrio más higo alto de llauco fue donde nos criamos donde pasaron estos mejores momentos si a ver a la señora donde nos criamos pero por respeto de la no me atreví tomarle vídeo pero le da nostalgia en estos momentos de verdad estar aquí hace montarse a la niñez de en esta casita nos comimos los mejores platos los mejores la casa de teresa la casa de doña teresa pasamos los mejores recuerdos de nuestra niñez y hoy pues la venimos a ver una cuestita si es grande pero cuando uno es chiquito uno la veía veía esto que más larga de lo que teníamos que caminar más para arriba de donde nosotros estábamos para coger la guagua escolar caminábamos todo 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 una vez yo me encontré aquí un papelito y tenía tres pesos ave maría yo tenía como 10 años aquellos tres pesos para mí fueron como 500 ahora y yo dije no lo puedo creer no lo puedo creer pero este es el barrio más higo alto de chauco y donde esto lleva uno a la república por aquí donde vamos llegando había huevos por millones y trillones de gallinas ponedoras que tenía el señor víctor lujo ahora aquí que no estarían que no estaría recordar la niñez de uno y más adelante nosotros a las vacas subieron por todo eso por el paje y va mira han hecho más a moneda por allá se iba aparecieron en casa de mamá margarita por ahí wow 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 miren la casa de mi prima heroína hernández hernández y por aquí seguían o miren qué lejos caminábamos para coger la guagua escolar todavía no hemos llegado a parte de otra casa donde vivían o porque ya iba vivíamos en otra pero por aquí vivíamos en otra la la tercera vez que mi mamá se mudo la tercera vez vamos a ver vamos a ver por aquí a los tamarindos era cuántos tamarindos nos comimos aquí vamos bendito por aquí en aquella casa que casi ni se ve entre medio de aquellos arbustos ahí hicieron frente me hicieron una nueva está entre medio de los arbustos por aquí no había esta casa no estaba y teníamos que caminar desde ahí hasta más arriba para la escuela aquella azul estaba una vez eso cogió fuego por ahí hace más de 40 años y fue mi hermano polis que ya falleció le pegó fuego y nadie dijo pero miren qué belleza y caminando descalzo y ya mismo voy a cerrar con broche de oro en la tienda donde donde nos íbamos por aquí vive parte de nuestra familia es una de las casas más antiguas que recuerdo es esa que está allí y en esa de altos y bajos y en la casita de tío negro mira como oye maría mira qué linda que hay allá esa que vive no la otra la de tío negro mira qué linda esa casa que hicieron allí mira qué linda espectáculo mira qué linda y y remontábamos a los más chévere en la casa del broco ¡BROCO! ¡BROCO! nos despedimos de este chavo ¿Vas a seguir por el lago? no nos vamos a despedir entonces no nos vamos a despedir y vamos a ver el laguito que pasábamos pero tiene que estar casi ciego por aquí vamos llegando al lago y recuerdo que se ahogó una muchacha cuando yo era bien niña se ahogó aquí ahí donde tú se le traigo bendito fíjate qué lindo ahora sí que nos despedimos en este ¡Ah! le voy a enseñar la casa el patio porque está más que el patio donde nacimos ando Diana, Amalia y yo los primeros cuatro nacimos en ese patio del barrio Susu Alta ya estamos en el barrio Susu Alta del barrio Susu Alta de Yauco y donde está miren que es chévere por aquí detrás está el lago de 13 como es donde está la casita de Paya luego donde está la casita de Paya con Patrick Cance como yo ¿Dónde vivió Tata? hace mucho lo voy a enseñar ahora donde vivíamos lo recuerdo vagamente pero sí lo recuerdo yo era muy pequeña cuando nos miramos mira qué lindo qué linda vista miren qué preciosidad así es que continuamos y debajo de este palo de quenepa de quenepa estaba la casita donde nos criamos debajo de este palo de quenepa la niña la gran pastelero suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita para que se reciban las notificaciones de todos mis videos desde la zona montañosa de Yauco